Céline Dion cancela sus próximos conciertos para someterse a una inevitable operación Suponemos que todos, o casi todos, los artistas aman su profesión, pues esta es una ocupación puramente vocacional y que además implica un gran sacrificio mental y físico Pero si tuviésemos que establecer un ranking, sin duda, Céline Dion sería una de las primeras No es necesario ser una gran seguidor de la diva o conocer mucho datos sobre su vida para observar que su pasión por la música es abrumadora Aún así, las sospechas se confirman cuando se indaga un poco en sus inicios en la profesión La pequeña Céline se sometió a una serie de sacrificios, como abandonar los estudios a los 14 años, para poner todas sus energías en un proyecto que se convirtió en algo personal y familiar Ya que fue su hermano el que le envió la primera cinta de la cantante a René Angelil, el manager que después se convertiría en su marido hasta su muerte en 2016 De hecho, durante su enfermedad, la diva no dudó en abandonar los escenarios para dedicarse completamente a su marido Pero después de su muerte, un momento vital que Dion vivió con una mezcla entre tristeza y alivio La cantante volvió a los escenarios, pero siempre con Angelil en sus pensamientos, e incluso en forma de mano tallada que siempre la acompaña Con todo, la artista encontró en la música y en sus fans una posible vía de escape a su dolor Por eso ahora, Dion se lamenta de tener que cancelar sus próximas actuaciones entre el 27 de marzo y el 18 de abril que tendrían lugar en The Colosseum, en el Caesars Palace de Las Vegas No he tenido mucha suerte últimamente He tratado de seguir con los conciertos Pero no puedo evitarlo Y aún no me lo creo, de verdad Os pido disculpas a todos los que habíais planeado viajar hasta Las Vegas para ir a mi concierto Sé lo decepcionante que resulta todo esto y os pido perdón, escribió la diva Hace unas horas, el equipo de Celine se dirigió a todos los compradores en un mensaje publicado en su cuenta de Facebook Celine ha tenido que lidiar con una patología que afecta a su oído medio, una cavidad que se encuentra entre el oído externo y el oído interno Conocida como disfunción de la trompa de eustaquio, que causa irregularidades a la hora de oír, y que hace que sea muy difícil cantar Lo ha estado sufriendo desde los últimos 12 o 18 meses, pero se trató de manera exitosa con diferentes medicamentos a base de gotas para el oído Durante las dos últimas semanas, estos medicamentos no han funcionado, así que, ahora, se someterá a un procedimiento de cirugía mínimo y no invasivo para solucionar este problema, han asegurado En cualquier caso y aunque sabemos que no es ningún consuelo, el dinero de las entradas será devuelto íntegramente a los compradores que, con suerte, podrán disfrutar muy pronto de su diva favorita ¡Suscríbete al canal!